Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, Arturo. Ay, por fin, ¿no? Ahora sí parece que sí estamos ahí, ¿no? Sí, perfecto. Parece que somos nuevos en esto. De repente a mí se me olvidó y yo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Bueno, lo bueno es que ya estamos aquí, ¿no? Sí, exacto. Qué gusto saludarte. Todos están muy felices de estar conectados esta noche contigo. Déjale, voy a bajar un poquito acá para que no te vayas a escuchar con eco. Ok. Tú estás en tu Face también, ¿verdad? Sí. No, aquí estoy, aquí estoy, estoy abriendo otro dispositivo con Face. Pero lo bueno es que está como tardando. Si quieres, nosotros vamos a atender a tu público que está aquí. Y si se logra conectar el otro, pues muy bien. Si no, pues ya nos tocaba estar solamente aquí. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Me da mil gusto verte y que puedas compartir esta hora con nosotros. Oye, pues el tema de hoy es muy interesante, ¿no? Claro, claro, porque platicábamos cuando tuve el honor de poderte tener como alumna, platicábamos de lo importante que es a las profesionales que se dedican a todo el mundo, de los ojos, los labios y esto, poderles enseñar a realmente tener una visión financiera, administrativa, y que no siempre estén dependiendo de su trabajo, de su tiempo, de su carisma, de su talento. Porque olvidamos algo, que ya se lo he dicho mucho a Yaret, pero ahora se lo quiero decir a todos ustedes. Olvidamos algo, olvidamos que el tiempo pasa y Dios sí perdona, los años no. Y el tiempo se pasa. ¿Cierto, Yaret? Cierto, muy cierto. De hecho, en este tema yo coincidí muchísimo con Arturo, porque tal vez ustedes desconocen, pero hay veces que yo me paso 14 horas al día trabajando, teniendo una clienta tras otra, tras otra, y la verdad que el tema de organizar finanzas o de reinvertir de manera inteligente, pues lo pasas por alto porque piensas que siempre vas a tener la misma capacidad de estar trabajando tantas horas. Y pues en el momento como te llegan tantas bendiciones o tantos ingresos, pues dices, no pasa nada. Pero realmente este choque que viene ahorita con lo de la pandemia, realmente al menos a mí me hizo decir guau. Y he coincidido con infinidad de colegas que me están externando lo mismo. Muchos colegas que están aquí, que me están saludando acá, me han escrito muchísimo y me han dicho, Yaret, es que en verdad, o sea, mi negocio está cerrado por lo de la pandemia y pues no se da cuenta que nada más uno tiene, pero porque está jalando durísimo y al mismo tiempo gasta. Y no, o sea, gasta en cosas que no son productivas. Y por eso es que yo me estoy acercando a ti, porque requerimos ayuda. Sí, yo creo que sí he tenido el honor de poderte guiar a ti, poder guiar a otras masters chingonas como tú, y descubro un fenómeno, y quiero que pongan muchísima atención a esto, descubro un fenómeno. Y este fenómeno que descubro es un fenómeno que no solamente les sucede a ustedes, sino me sucedió a mí, y les sucede a gente en donde entran en un mundo que es muy bendecido, porque ustedes están en un mundo muy bendecido, en donde se gana mucho, en donde se gana bien, pero al no tener las bases sólidas para saber qué hacer con esto, creen que siempre tienen que estar yendo, metafóricamente, con una cubeta, yendo y acarreando agua al río. Son ustedes las que están acarreando, como decimos en México, son ustedes las que se están llevando la chinga, y creen que la chinga se la van a llevar siempre. ¿Querías decir algo? Sí, es que dicen que no se escucha muy bien. Nada más díganme, porfa, si nos pueden ayudar, colegas, amigos, díganos si se escucha bien, porque la verdad que es un tema muy importante, y queremos que todos lo tengan bien claro, todos lo tengamos muy claro. Yo sí escucho bien, Arturo. Yo te escucho bien, entonces tú y yo nos escuchamos bien, puede ser un tema de su dispositivo. Algunos dicen que sí se escucha, y otros dicen que te escuchas un poquito bajito. Ok, no, que sí, que sí. Sí me escucho. Listo. Bueno, entonces, este espacio es un espacio que Yaret me pide para poder compartir con sus colegas, o sea, con ustedes, y sembrar en su cabeza una visión clara y positiva del futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer, repito, para evitar de estar yendo y trayendo, yendo y trayendo, yendo y trayendo, que en un momento, en un momento, ahorita voy a hablar de esto, porque no todas están así, no todas están así, llenas de trabajo. O sea, hay quien todavía está diciendo, pues yo ya me certifiqué, pero ¿por qué no logro? ¿Por qué todavía no lo logro? Ahorita voy a hablar de ese tema, ¿no? Ahorita quisiera hablar un poquito del tema de quienes ya están haciendo lana, quienes ya están trabajando, pero que no tienen la estructura administrativa financiera, que se oye muy rimbombante, pero no lo es, créanme lo que no lo es, pero sí es básico que lo tengamos, porque si ustedes con un detallito, porque la otra vez ya me metí una clase de labios, con un detallito que la rieguen, le echan a perder la vida a alguien, ¿cierto, no? Se la echan a, y bueno, se la corrigen, ¿no? Pero aquí hay que se la corrigen pasatiempo. Igual ustedes se echan a perder la vida por algo que no sabían. ¿Qué es lo que no sabían? Poder pensar, ¿cómo le puedo hacer para vivir muy bien en algún momento de mi vida, sin que tenga que estarle chingando, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo? Y de esto se trata hoy, de esto se trata hoy, en donde ya habíamos hecho toda una exploración, que Yared fue la que me picó, la que me dijo, oye, háblanos de la máquina de hacer dinero, que es un tema que te pide en el diplomado, ¿te acuerdas? Sí, es que entre tantos temas que me hicieron ruido en la cabeza, eso de, literal, hoy sé que yo soy una máquina de hacer dinero, y no lo digo como que, ay, o sea, al contrario, me siento mal, porque esta máquina se cansa, esta máquina se puede enfermar, esta máquina se accidenta, no sé, de la mano, imagínense, nosotros micropigmentadores, nos fracturamos la mano, y vamos a estar paralizados cuánto tiempo, no, 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 eso realmente, en este momento de mi vida, sería catastrófico, ¿no? Entonces, justo este tema es que yo le dije, no, yo requiero ayuda, porque yo no quiero ser una máquina de hacer dinero, yo quiero ser un negocio estable, que me genere buenos ingresos, pero que también puede invertir en otros negocios. Esa, exactamente esa es la mentalidad de alguien, poderles llevar hacia un espacio en donde quizás muchas de ustedes ni siquiera lo hayan visto, o sea, poder vivir muy bien, pero ¿qué es muy bien? Muy bien sin tener que estar yendo a producir, sin tener la preocupación de atender a la clienta, a la llamada, la escuela, el curso, las redes, va a llegar un momento en el cual tienes que estar ahí, pero si tú ahorita, y se lo digo a todos, si ahorita no lo puedes pensar, no lo puedes visualizar y no puedes empezar a buscar los cómo, créeme que el futuro te alcanza, como el futuro ya le alcanzó a muchos, me dicen, oye Arturo, ¿pero qué es que el futuro me alcance? ¿Sabes qué es el futuro que me alcance? Que vivas al día, Yared, y se lo digo a todos, esto es muy grave, muchísimos profesionistas, dueños de negocios, viviendo al día, que si les cortan el flujo hoy, les cortan el flujo hoy, algunos duran unos días, algunos se embarcan y duran unas semanas, algunos tendrán por ahí a su sugar davia, a su sugar mommy, o sea, alguien, y duran más tiempo, pero la pregunta para cada uno de ustedes es esta, ¿y tú cuánto duras? O sea, ¿cuánto duras en que ahorita te cierran la llave? Totalmente, porque bueno, ustedes por algún lado u otro siguen generando, pero si se cerrara realmente la llave, y no quiero ser catastrófico, pero quiero ser real, no creo que toda la vida quieran estar yendo a cargar cubetas con agua, o si te estoy en lo contrario, tú dime. ¿Es cierto lo que te digo? Sí, completamente, ¿les has sentido a ustedes? Bueno, entonces, quiero que pienses esto, ¿sabes por qué? Porque si no lo piensas, si no lo piensas, la mentalidad para dejar de tener un desmadre, ¿qué es el que hacen? Con su dinero, porque es que nadie me dijo, Arturo, nadie me dijo, ¿sabes qué hacen? Voy a ser un poco duro, porque ya seré tierno cuando estén, ya cuando estén muy bien, ¿no? Porque voy a ser duro y directo, porque tenemos poco tiempo, ¿estás de acuerdo? Y me gusta las cosas como son. Sí, sí, directo, al grano, así nos gusta. Claro, porque ¿sabes qué? Yo veo, yo lo he visto, porque yo lo hice, ¿eh? Déjenme decirles que yo fui algo similar a ustedes hace años, entonces conozco la sensibilidad, lo conozco, fui estilista, maquillista, peinador, uf, hace años, y conozco de dónde vienen esto, ustedes. Bueno, lo que yo vi, porque yo lo hice, o sea, yo lo hice, fue un pinche desmadre. O sea, agarrar todo el dinero y mezclar lo del negocio con mi vida personal, y creo que es lo mismo, y es la misma tarjeta, y es la misma chequera, y es lo mismo. Si no se dan cuenta que eso es un pecado gigante, es una chingadera, la que le hacen a sus finanzas, pero como no te lo habían dicho, que lo sigues haciendo, entonces tal vez alguien ahorita te esté diciendo, así que se te quedan, chingadera, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago. Claro. Yo te quiero decir, porque te quiero dar contenido de valor. Yo no lo sé hasta que esté tu diplomado, ya me puse sueldo, ¿eh? Ya me puse sueldo, ya estoy con sueldo. Ah, eres mi orgullo. Y son de los pequeños pasos que tenemos que empezar a seguir, y que hoy son semillas que quiero sembrar en tu cabeza, y te quiero pedir, por favor, que tengas una apertura, que no te estés distrayendo, porque esto que Yared ha pedido para ti no es para cotorrear, es para dar muchísima información de valor, para poderte sembrar, sensibilizar, y quien sea tierra fértil para esto, yo sé que lo va a tomar. Y a quien, bueno, no le importa tener una vida financiera plena y pacífica, pues ya tendrás un momento de tomar, ¿verdad? Yo quiero que empiecen estos cuatro dominios. Tome mucha atención de estos dominios. Me encantó porque una persona que trabaja conmigo vio un live que hizo esto y me dijo, yo quiero eso. Dije, hazlo, hazlo. Aunque seas mi colaborador, lo vas a hacer, porque tenemos que buscar diferentes fuentes de ingresos. Bueno, escuchen, escuchen, pongan mucha atención. El primer dominio es el que Yared les enseña. Es el dominio de la tarea, es el dominio del máster. Saber hacer cejas, saber hacer labios, siendo muy puntual, ¿no? Cuando hablo con médicos, saber operar, hacer consultas, los cirujanos levantan chichis. Es tu tarea. O sea, ¿cuál es tu tarea? Primero tienes que ser máster en hacer tu tarea. Y para eso tienes que buscar a la más chingona, a Yared. Ella te va a hacer máster. Ese es un primer paso. Sí, claro. Ese es un primer paso. Lo que quieras hacer, sé muy buena en lo que haces. Fíjate, viene otro paso. Saberte vender. Aquí hay un problema. Y esta mujer es una chingona para eso también. ¿Cierto o no? No se saben vender. Sí, ya. Unas se venden muy bien. No sé por nada, pero sí. No, sí, pues sí, ya la vi que sí. Unas se venden muy bien. Felicidades. Pero hay otras que me han dicho. Porque se me han acercado. Me han contratado para que los coache personalmente. Y a la hora que hago el diagnóstico, veo todos sus diplomas. Ya se fueron a Serbia. Ya sabes a dónde andan con todos los pinches logotipos. Pero no se saben vender. Es un tema, ¿eh? Saberte vender. Tercer dominio. Entonces, yo hago bien la tarea. Yo hago bien la tarea. Yo me sé vender. Muy bien, muy bien. Ahí voy bien. Tú llevas las dos primeras bien. Muy bien. ¿Ok? No, es que entre estas dos hay otra. Si se quedan hasta el final, se las digo. ¿Ok? Entre estas dos hay otra. ¿Ok? Nada más quiero, si están tomando nota, apunten. Uno, saber hacer la tarea. Dos, saberme vender. Este es un tema. Este es un tema. Es otro dominio, eso como otra certificación. El que hace cejas no hace labios. ¿Estás de acuerdo? Aunque sea belleza. No, no, no. Es otro rollo. Igual. Son mundos distintos del mismo mundo, del mismo modo. ¿Ok? Número tres. Este, aquí entro. Muy bien yo. Este, pero es que este no tendría que estar hasta acá. Normalmente los dejan hasta el final. Fíjate. Saberte administrar. Hay quienes trabajan divino, se venden muy bien y no se administran. Y piensan esta. Y gastamos como locos. Pasivos. Gastando dinero en lo que apendeja en vez de lo que deja. Entonces, hay que poner el tiempo y el dinero en lo que deja, mi gente. No en lo que apendeja. Anótalo. Pon tu dinero, tu energía, tu tiempo, tu corazón, tu mente, tu plática en lo que deja. Lo que apendeja no. No, por favor. Lo que apendeja no. Vamos tres dominos. Pero ponga mucha atención en esto. Fíjate. Aquí hay un error. Dicen. Yo voy a aprenderme a administrar cuando tenga dinero. No. Tú vas a tener dinero cuando aprendas a administrarte. Es que hay veces que tenemos flujo. Tenemos ventas. Tuvimos un buen día. Tuvimos una buena semana. Tenemos venta y nos sentimos rico. Más pato. No. Eso se llama flujo. Vamos a empezarlo a entender. Entonces, el dominio de la administración, que es en el cual yo trabajo con los dueños de negocio, desde la experiencia. Ojo, porque no soy un académico, aunque voy con muchos académicos, sería mucho mentirte. Miren, están los que. Eso lo recomiendo muchísimo. Lo último que hay para hacer crecer las empresas diez veces. Diez veces. Parece una bendita biblia, ¿eh? O sea, es una cosa gigantesca. Pero bueno, ya les voy a recomendarlo. Entonces, estamos hablando del dominio de administrar. ¿Te quedó claro? Y vamos por partes. Hay que ir instaurando piezas. Luego viene. Me va. ¿Cómo sé que me estoy administrando bien? Porque me sobran dos cosas. Pon atención. Dinero y tiempo. Porque yo escucho. Ustedes no, pero otras. Que no tienen tiempo de ni madre. O sea, no tienes tiempo. ¿Para qué trabajas tanto si no tienes tiempo? O sea, me dicen. No tengo tiempo, Arturo. O sea, tú sabes de tener un chingo de dinero. Si no tienes tiempo, pues ni te creas. No, pues sí estás jodido. ¿No? Sin tiempo y sin dinero. Ponte a pensar esto. Sin tiempo y sin dinero. ¿Para qué haces? ¿Cómo sé que voy bien, Arturo? Porque me sobra tiempo y me sobra lana. Y entonces vamos a pasar a este cuarto dominio. ¿Están listos? Y este es hermoso. Aquí está. Aquí está. Pero es que no vas a llegar aquí si no es acá. Invertir, mi gente. Saber invertir. Saber invertir. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer paso? Y creemos que requerimos millones de pesos o de dólares y no es cierto. O sea, no es cierto. Te lo digo. Te lo digo desde la experiencia. Desde una humildad muy grande, te lo digo. No desde una mamonería. ¿Ok? Gracias a Dios, sobre todas las cosas, me dio la oportunidad. Vivo muy bien. Vivo una vida de rico. Pero lo más importante es que nací jodido. O sea, nací jodido. O sea, vengo de un lugar jodido. Estoy jodido. Hoy le estoy enseñando a mi hijo las fotos de mi barrio. Vi una película con él. Y me decía, qué fea esa gente donde vive. Le digo, yo vivía en un lugar peor, cara. Alguien le enseñó fotos. Mira las, ¿no? Entonces, deja de decirte, nacos delincuentes, porque así vivía yo. Y déjame decirte algo. No me da pena. No me da pena. Nunca me ha dado pena. Tampoco me llena de orgullo. Tampoco es como que orgullo. No, no, no. Pena haberme quedado ahí. Pena haberme quedado en esos barrios. Pena haberme quedado en ese pueblo. Eso sí la pena. ¿Ok? Y orgullo es decir, pude salir sin chingarme a nadie. Vean qué hermoso. Sin chingarme a nadie. Porque yo profeso mucho esto. De chingón sin chingarse a nadie. Eso. Sin chingarme a nadie. Regla de oro. Eso, claro. Número uno, ¿no? Y poder, número dos, compartir con muchísima gente que se deja guiar. Y esta es una oportunidad que Jared está trayendo para contigo para hablar de estos temas. Dejarte guiar. Y yo sé que ahora en tu visión, en tu lenguaje, en tu plática, van a empezar a entrar otros temas en tu cabecita. Van a empezar a entrar otros temas en tu cabeza. Te quiero recomendar un libro. Porque me gusta mucho recomendar libros porque necesitamos tener la disciplina de la lectura. Yo sé que hay quienes de ustedes ya leen. Y yo sé que hay quienes solamente quieren leer historias de Instagram. Requieres leer y no electrónico. Libros. En otro live, ahora que tenga tiempo, te voy a explicar por qué. ¿Audio libros no se puede? No. No. Te lo voy a decir de una vez. Ahí les va. Si quieren o no quieren. ¿Ok? Agárrense. Agárrense. El primer peldaño. Escucha, ¿eh? El primer peldaño. El primer paso que hay para la construcción de la riqueza. El primer pasito. Hay un primer paso. Si me dijeran, Arturo, enséñame cuál es el primer paso. Porque esto es por pasos. Pongan atención. Yo creo que casi todos ustedes, esto que les voy a decir se les va a ser absurdo. Pero es absurdo para ustedes, para mí no. Yo decía ayer un ejemplo y me encanta el ejemplo porque el otro día vi los ingredientes aquí en la cocina. Un hot case. Yo creo que cualquiera de ustedes hace un hot case. Yo no. Yo no. Ay, no sé cómo. No, neta. O sea, por más que me pongan los huevos, la leche, la mantequilla, la harina. Digo, ¿cuál chingados va primero? No sé. Aunque los tenga, te voy a sacar un monstruo. No sé. Ay, cómo, Arturo. O sea, haces paso uno. Paso dos. Ah, ya después de que me digas, vas a ver cómo te hago unos hot case hasta con forma de Mickey Mouse. Pero mientras, y así son la mayoría de la gente. Tengo clientes, tengo tarjeta de crédito, tengo banco, gano lana. Sí, pero no has hecho hot case. No has hecho hot case. Están todos los ingredientes separados. Y es nada más hay que decirte paso uno, paso dos. Y cuando tú me digas los hot case son así, yo voy a decir. O sea, la tenía aquí en los ojos. Pues sí, pero hay que ir a verla. Entonces, primer paso. ¿Están listos? ¿Qué dice aquí? Compartir para que regrese. Claro, hay que compartir. Eso sí. Claro que sí que hay que compartir. Pero no le regalen peines a un calvo. Aquel que no va a apreciar lo que le comparten, no se lo regales. ¿Por qué yo con mucho gusto hago esto con Yaret? Porque ella lo aprecia. Ella tomó horas y horas de entrenamiento conmigo y está tomando todas las notas. ¿No? Sí, sí, sí. Ella lo aprecia. Y ella cree que tú lo aprecias. Por eso estoy yo aquí, con muchísimo gusto. Pero bueno, el primer paso y por qué de la lectura. La capacidad de estar presente. La capacidad de estar presente. Hoy tenemos un fenómeno diagnosticado clínicamente que se llama dispersión atencional. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en todo llenada, así, nerviositos, así, nerviositos, así, pinches celulares, dos celulares, dos, 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 tres, tres, que me llamen todo. Pero requerimos un pinche estímulo y cuando agarran un libro dicen, ¡ay, qué hueva, me duermo! Porque la mente la tienes desentrenada. Entonces, la lectura te da la capacidad de enfocarte. Si tú tienes la capacidad de enfocarte, de enfocarte, eres poder infinito. Pero cuando tú te despertas, te desperdicias tanto, por tanta dispersión. Y no me vas a dejar mentir, mira lo que te voy a decir. Las cosas más hermosas de tu vida te pasaron estando presente. Cuando estás presente. O sea, cuando disfrutas ese beso, ese hijo, estás tan presente en ese instante y dices, este instante es todo. Es una presencia. Pero versus las chingaderas más grandes de tu vida, las chingaderas más grandes de tu vida te pasaron estando inconsciente en la pendeja así. Dices, ¿qué hice? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Cómo le di el cheque? ¿Cómo no firmé contrato? ¿Cómo no pedí permiso? ¿Cómo no? Y sácale, ¿sí o no? Y uno dice, porque estabas ausente. Entonces, si tú quieres y accesas, porque tienes el derecho, escúchalo bien. Yo no lo digo, ¿eh? Lo dicen los libros sagrados. El Corán, el Kabbalah, la Biblia. Tienes el derecho, naciste para ser próspera. Naciste. Pero ahora voy a agregarle a la de Andrabe. Pero te apendejas. O sea, te apendejas. Toda dispersa. Ay, no. No, no. Centradita. Centradita. Por eso es que la lectura de un libro te va a dar la capacidad. Me dicen, ay, Arturo, es que yo nunca he leído. Me da hueva. Tómate un cronómetro y ponte a leer. Cuando veas que ya te dispersaste, ve el cronómetro. Me dicen, nada más fue un minuto. Estuvo perfecto. Un minuto. Regresas y otro minuto. Va a llegar un momento. Yo estoy leve, ¿eh? Yo estoy leve. Yo traigo un récord de dos horas cuarenta sin soltar la precisión. Pero quien me enseñó esto se aventaba siete horas, siete horas. Decías, ya, cabrón. Siete horas. Y el que sigue, dices, qué bruto. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Eso es músculo. Eso es músculo. Entonces, si nosotros, si ustedes practican el foco atencional, créeme, créeme que me vas a buscar para decirme, nada más eso que me enseñaste, Arturo, tenías tanta razón. Porque los que tenemos hijos, los hijos crecen en un así. Cuando volteas a ver, dices, ay, ya tiene barba, cabrón. ¿No? Ya creció. ¿A qué hora? Cuando te das cuenta, dices, ya me salió una pinche cana. Yo no me había dado cuenta que tenía canas. Mira cuántas me salieron. ¿No? Porque la vida se te pasa rapidísimo y estás dispersa. Entonces, esto es importantísimo, mi gente. ¿Te funciona o no? Importantísimo. Sí me funciona. Empezaré con unos diez, quince minutitos. Mira, yo les digo lo siguiente. ¿Sabes qué pasa? Que yo, justo hasta en el trabajo, me doy cuenta. Cuando yo estoy bien enfocada, mis mejores trabajos me han salido cuando me olvido de todo y estoy solamente enfocada y 100% enfocada en mi trabajo y que eso me quede excelente. Pero cuando estoy aquí, no, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer lo otro, y estoy haciendo un trabajo, me quedan bien porque, pues, ya, como son habilidades que se desarrollan mediante la práctica, pero considero que pudo haber estado mejor. Porque pude haber dado un poco más. Entonces, sí, enfocarse yo creo que es primordial. Y lo sabemos, tú estás con una clienta, con una paciente, como le digas, y pones toda tu atención y está feliz contigo. Tú, tú ahorita, ustedes pueden sentir toda mi atención. Es muy distinto que tú sabes que estoy con toda mi atención aquí, a que estoy aquí, allá y acá, y con el perro y el niño. Dices, bueno, ¿este güey con quién está hablando? ¿No? ¿Está con nosotras o con quién está? Y no soy con todas, ¿eh? Estoy solamente contigo. Y no le digo a Yarelle, le digo a Tatía, a ti, a ti, ¿no? Contigo. Entonces, a la hora que vamos a hablar, aguántame, Yasmin, del libro, si te lo voy a dar. A la hora que vamos a hablar de educarte, de educarte para ser próspera, primero desaceleras y sientas a la loca de la casa. A ver, siéntala, siéntala, para que me deje hablar con ella. ¿Estamos? El libro, este libro que te voy a decir, originalmente, era un libro escrito de hombres, para hombres y puros ejemplos de hombres. Y yo cuando le daba este libro a una mujer, pues sí me decía, no manches, ni una sola mujer aparece aquí. Y sí se me hacía como injusto, cruel, porque las mujeres pueden y lo hacen. Pero últimamente, bueno, no últimamente, hace como cinco o seis años, vi la versión para mujeres. Se lo regalé a mi hija y cada tercer día le decía, háblame del libro, háblame del libro. Me dio unos ejemplos de unas mujeres chingonas, actuales. Me dijo, reseña, dije, si es el libro, escrito de mujeres y para mujeres, pero con el mismo contenido. El libro se llama Piense y hágase rico para mujeres, para mujeres. No vayan a agarrar para el de hombres, para mujeres. Es una belleza, porque te habla una mujer con ejemplos de mujeres, claro, y con el idioma de mujeres. Entonces ya no te está hablando un hombre de Lincoln, de Roswell, no, te está hablando una mujer, de Oprah, de Madonna, te está hablando una mujer. Entonces, así se llama este libro, Piense y hágase rico. El autor es Napoleón Hill, el autor original, aunque esta es una versión extendida de una investigadora, reportera, mujer norteamericana, parece. Está en español. No se lo recomiendo en audio, si lo hay, no se lo recomiendo en audio. Ya les dije por aquí, ¿ok? Hay que meterse y leerlo. Esto vuelven a preguntar cómo se llama. Entonces, piense y hágase rico, pero para mujeres. Hay la versión para solamente mujeres. Porque la verdad que hay veces que sí, justo eso pasa en muchos libros que están muy enfocados en finanzas, pero la mayoría para los hombres. Y la verdad que nosotros, las mujeres, somos una potencia. Claro, claro que son. Entonces, vamos a regresar, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Es natural, escucha bien lo que les voy a decir. Es natural que todos empezamos siendo una máquina de hacer dinero. Es natural, pero no es educado. No es educado. Pongan mucha atención a esto. Yo también inicié. ¿Qué es una máquina de hacer dinero? Yo cobro, yo vendo, yo publicito, yo atiendo, yo voy, yo cierro, yo limpio, yo, yo todo, yo soy el, yo todo, ¿no? Es una máquina, una máquina de hacer dinero. Como tú dijiste, Jared, las máquinas se pueden enfermar, se pueden incapacitar, se van a hacer viejas. Pero bueno, bien buenas, bien bonitas, pero se van a hacer viejas. Ya no van a querer. Y las máquinas se mueren. Y luego, todas esas herramientas, todos esos cursos, todas esas certificaciones, no se capitalizan. Son los riesgos de una máquina de hacer dinero. Lo mismo hago con médicos, ¿eh? Y no crean que es un tratamiento distinto. Pero ahora, esta máquina de hacer dinero, quiero que lo anotes. Porque lo más seguro es que, y lo que yo te pido es que reconozcas y digas, sí soy una máquina. O sea, yo soy. No es un halago. No lo veas como un halago. Es un, es una temporalidad. No te vas a quedar así. ¿Por qué? ¿Por qué Arturo dices que eso es natural, pero no es educado? Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a hacer una pregunta. Si estamos todos en una, en una cena, en una graduación, por así decirlo, y de repente a tu amiga, la que, tu amiga, tu mejor amiga, con la que vas, con la que mejor que te llegas, de repente está bailando en la pista y le dan ganas de hacer pipí, se orina ahí en la pista. Ah, sí, se orina. Es natural, pero no. Exacto. ¿Es natural o no es natural? ¿Qué dirían ustedes? Tal vez te digas tú. No, no. Ah, ¿no es natural? Bueno, sí, no, pero no. Bueno, sí o no es natural. Y déjame decirte una cosa. Sí es natural, pero no es educado. No es educado. Pero orinar es natural. Ok, pero no es educado. Una persona educada aguanta el esfínter y va al baño. Se espera. Ahora, muchas veces ustedes, oye, yo hago mucha lana así natural, pero no educada. No educada. Ahora, ahora sí, como se dice, la están cagando. O sea, no es así. Sí que es que te diga no es así. Entonces, ¿cómo es? Bueno, meterme en el cómo. Me encantaría y lo voy a hacer, pero me voy a tardar más tiempo. Pero te voy a decir el qué. ¿Qué es ser educada? Ser educada es vivo muy bien, gano muy bien y no necesito estar trabajando yo. Y tampoco necesito un padrino ni un marido. Bueno, si lo tienen, qué rico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No, diferentes fuentes de ingresos. No se requiere. Pero si no lo tienes, ¿me explico? O sea, que tú puedas darte tus gustos, vivir muy bien, estar con tu sistema de retiro de tus hijos, de tus viajes. Eso es. Eso es un sistema generador de riqueza que se construye, mi gente. No es un accidente. Y aquí quiero hacer esta distinción. Esto que estoy diciendo se llaman sistemas generadores de riqueza, que es lo más alto, que es a donde te quiero llevar. Es a donde te quiero llevar, Yared, y también quisiera las que quisiera. ¿Te explico? Es a donde estoy apuntalando a quienes sabes que yo estoy llevando. Hacia allá vamos. Y ya estamos llegando. Pero ¿qué va antes de ser un sistema generador de riqueza? La antecede algo. La antecede un negocio. Un negocio de adeveras. ¿Qué es un negocio de adeveras? Un negocio que funcione sin ti. Con empleado, renta, productos, publicidad, pero sin mí. Eso es la antecede. Hay quienes todavía no dan ese paso. Porque, pues si tengo un negocio. Me estoy transformando. Si tengo un negocio, me dicen. Yo me estoy transformando, Arturo, gracias a ti. Poco a poco estoy quitándome ese check. Pero vamos, vamos, perdón. Es que de repente hablo mucho. No, cabía, me gusta. Yo lo que quisiera es que esto se corta en una hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? No me vaya a decir. No les vaya a dar todo lo que les quiero. 20 minutos. Perdón. Entonces, requerimos antes de un sistema generador de riqueza, tener un negocio. Pero métete en tu cabeza. ¿Qué es un negocio? Bueno, te voy a decir que no es un negocio. Un negocio no es un autoempleo. ¿A quién cree que tiene un negocio? Pero si tú no vas, si tú no vendes, si tú no te apareces, si tú no llamas, no funciona esa madre. Eso no es un negocio. Eso es un autoempleo. Nada más vamos a poner a las cosas su nombre. ¿Ok? Sistema generador de riqueza. ¿Ok? Que lo que dices, ¿cómo se llama? Es ese tu máster de máster. Quiero que te lo metas en tu cabeza. Máster de máster. Luego, antes de eso, para llegar aquí, requiero un negocio. Un negocio que funcione sin mí. Uno o varios negocios que funcionen sin mí. ¿Ok? ¿Qué hay antes de eso? Antes de eso, tenemos un autoempleo. Que es lo que normalmente tienen. Y los autoempleos se dividen en dos. En oportunidades y en emprendedores. Ojo. No es lo mismo. ¿Qué es una oportunidad? Oye, me ofrecieron un camión de Falluca de China. Es una oportunidad. Pero es solo un negocio. Es una transacción. Ahora vamos a vender coches. Son oportunidades. ¿Se dan cuenta? No es un negocio. Un emprendimiento, perdón. Un emprendimiento es lo que haces tú. Te certificas. Sigues a un máster. Te compras tu látex. Practicas. Vas creciendo. Eso que tú tienes, estás emprendiendo. ¿Te quedó claro? Entonces, tenemos oportunidades. ¿No? Y emprendedor. Emprendedor. Tú eres un emprendedor. Y estás entre emprendedor y autoempleado. Máquina de hacer dinero. Pero revuelta. No me pago. No sé ni cuánto entró. Este. No sé ni cuánto quiero vender el mes que entra. No sé cuánto vendí el año pasado. No tengo información. Tengo datos. Hay que corregirlo esto. Una vez que corregimos esto. Vamos a hacer un negocio. Ahora sí, un negocio. Ya que tengo un negocio. Te va a encantar. Vas a decir, como cuando dices, otra técnica. Otra técnica. Vas a decir, otro negocio, Arturo. Te va a encantar. Y les voy a enseñar muchos, muchos negocios. Me hacen. Estoy entrenando a esta empresa. Les enseño a estos a hacer otro tipo de negocios. Que es lo que estoy huele y huele. Huele y huele. Que es delicioso. Para reforzar mi sistema inmune. Bueno. Cuando tengas negocio. Dices, quiero otro negocio. Bien. Ya estás entrando. Pero después, a ver, te voy a llevar al terreno de la inversión. En donde vas a poder tener varias fuentes de ingresos. Que puede suceder una catástrofe como la que sucedió. Que se caen. Que se cierran muchísimos negocios. Pero estás blindada. ¿A poco no está hermosísimo eso? Estás blindada. Porque no, estamos bajo la misma tormenta, pero no bajo el mismo barco. ¿De qué depende? De cómo nos preparamos, Jared. Y para eso es esto que hoy estamos aquí platicando. Entonces, si alguien tiene preguntas de lo que hemos dicho. Por favor, pónganmela aquí. El libro habla de eso. El libro habla de muchísimo. De eso exactamente, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Arturo, es real. Al menos yo en esta pandemia me di cuenta que inconscientemente yo me había blindado. Pero por el tema de que yo hoy considero que la mejor inversión siempre está acá. O sea, yo sí sé hacer bien la tarea. Sí sé venderme. Pero también me di cuenta que con tantos conocimientos adquiridos y con tantos cursos que he tomado. Realmente fue una manera de blindarme porque la mejor inversión estaba en mi cerebro. Y pues realmente gracias a eso y a compartir conocimientos ahora online, pude librar esta pandemia. Entonces yo siento que siempre invertir en ti, en tu persona y en un crecimiento acá es la mejor inversión que puede haber. Y por eso es que le estoy apostando mucho con Arturo porque creo que es mi siguiente evolución. Tal vez ya no me van a enseñar a hacer ceja, tal vez ya no me van a enseñar a hacer labios. Pero ahora me tienen que enseñar a estructurar bien un negocio. Mira, me están preguntando del libro. Relájense con el libro. Yo les prometo que en mi Instagram terminando busco la carátula, la fotografía en Amazon y se las pongo. Entonces relájate del libro y mejor métete más al tema. ¿Les parece? Métanse más al tema. Tengan las preguntas que quieran que les conteste. Aprovechen esta oportunidad. Entonces si tienen las preguntas, por favor, adelante. Yo se los voy a dar ahorita. Ahí están mis redes sociales a su servicio para poderlo hacer. ¿Les parece? Bueno, vamos a ver si tiene alguna. Preguntas, preguntas, hagan preguntas a Arturo, las que quieran. Dice mi negocio de sentimientos. Mi negocio, ¿de qué hemos dicho? También es como blindada. Ay, que nos platique, que nos platique un poco. Está increíble. Yo me retiene un curso con Arturo Andrade y estoy fascinada. Ay, gracias, Jenny. Muchísimas gracias. A mi amiga, Jami, Jami, claro. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ya, si no viene una pregunta. Yo quisiera así, ya te digo lo que venía aquí hasta el final. No, ya cuando falten tres, cinco minutos me dices, ¿ok? Porque esta les va a gustar. Esta que está entre dos, no la enseño yo. Esta no la enseño yo. Pero de todas maneras te la voy a decir. Yo creo que esta te la va a enseñar, Yare. Esta, creo, creo, ¿no? A ver qué dice aquí. ¿Qué pasa cuando me das el siguiente paso y hay algo que no me deja? Ay, qué hermosa pregunta hiciste. Mira, se requieren dos cosas. Anótale, por favor. ¿Cuántas cosas dije? Dos. Determinación y fuerza de voluntad extraordinaria. ¿Qué es la determinación? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es una determinación. No, no. Ahí voy a ver si lo hago. Voy a esperar a que llegue el momento perfecto. Voy a esperar a que pase la pandemia. Y se les pasa a la vida. Si algo ya te hizo mover, ve y hazlo. La determinación es alguien que dice, ahorita encuentro ese pinche libro en Amazon. Y hay quienes ya lo pidieron, ¿eh? Hay quienes me dicen, terminando, yo estoy seguro que me va a mandar una fotografía. Ya lo pedí. Esa es determinación. Número dos, fuerza de voluntad. Ahora léelo. Ahora léelo. Pues sí, porque hay quienes lo compran y no lo leen. Entonces, no sirve de nada. Es determinación y fuerza de voluntad. Es como un músculo. Es como un músculo. Pensarlo. Entra en la zona incómoda. Bueno, vamos a entrar ahora ya. Ahora, Arturo, en reconozco. Dime, dime. Aquí hay una pregunta. Dime tú luego la pregunta. Perdón, Arturo. A mí me preguntan mucho. Yared, Yared, ¿y cómo has hecho esto? ¿Cómo tienes un negocio en Pachuco, en Ciudad de México? Y aparte, el negocio de los cursos. ¿Y cómo haces esto y lo otro 20 mil cosas? Si aparte, pues soy mamá soltera y así, ¿no? Y realmente yo siempre les digo, es que yo no me doy otra opción. Es que así, sangrando de las rodillas, arrastrando, pelona, calva, como sea. Pero de que lo logro, lo logro. Sí, claro. Entonces, eso es determinación. Mucha determinación. Pero yo les quiero decir algo ahora. Trabajar enfocada. Tener muy claro a dónde quieres llegar. Porque luego nos esforzamos, nos esforzamos, nos esforzamos y nos cansamos. Y sí, estamos bien, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuándo? ¿Cuál es fecha? ¿Cuándo? Y es cuando uno dice, bueno, pues, no, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Yo me retiré a los 30 años. A los 30 años me retiré. ¿Qué digo me retiré? Dejé de trabajar en mis negocios. Dejé de depender de ellos y de que ellos dependieran de mí. A los 30. Eso es un número. Tú lo puedes hacer antes. Si tienes más de 30 años, no importa. Yo dije, a los 30, ¿cuál es 30? Si tú, ¿cuándo lo vas a hacer? Es lo primero que yo te diría. O sea, ¿y sabes qué? Va a haber una fuerza que te va a restar. Siempre hay algo que resta. Siempre. O sea, no creas que vas a tener el viaje por así que pavimentado, mi gente, mis chicas hermosas. No. Ojalá quieras anotar esta. Porque hay quien me dice, es que eso es difícil. Es difícil. Porque es para chingonas. Si no, cualquier pendejo lo hacía. Así, claro que es difícil. Porque es para una persona que diga, esto es para mí. Esto es para mí. Y tenemos nosotros que empezar a dar un siguiente paso sólido. ¿Estás de acuerdo, Jared? Sólido. Sólido porque, ok, esto es un compartir con mucho gusto hasta donde se acabe este tiempo. Te voy a dar de todo mi corazón. Y es más, no solamente te voy a dar hoy. Te voy a dar todos los viernes que pueda porque creé algo que se llama. Es viernes y la mente lo sabe. A las 9 de la noche. Todos los viernes voy a compartir desarrollo de negocios, de conciencia, de amor propio, de salud. Menos de panza. Pero desarrollo de todo lo que tenga que ver con desarrollo. Los viernes a las 9. Si tú quieres también, ahí te doy todo lo que quieras. Pero si queremos hablar de una formalidad, yo quiero que en verdad aprovechen esto. Porque Jared abogó mucho por ustedes. Esto. Y esto es un programa, es un primer paso. Que es una conferencia que vamos a tener solamente para ustedes en Zoom. Y esto va a ser, ¿cuándo me dijiste que la querías? El 6, Jared. El 6, sí. El 6 de... Aquí lo tengo. ¿5 o 6? El 6, ¿no? Aquí lo tengo también yo. Te va a hacer... Aquí te lo tengo, mira. Dame un segundito. Porque esto es un evento privado para la gente de Jared. O sea, no va a haber otras personas. Me van a poder hacer las preguntas que quieran de los temas que vamos a desarrollar. Ok. Ok. Sábado 6 de junio a las 7 de la noche, hora de México. A detalle. Sábado 6 de junio. Se me ha bloqueado un poquito. Sábado 6 de junio. Sábado 6 de junio. 6 de junio por Zoom. Sábado 6 de junio. Sábado 6 de junio. Y hemos creado algo que me pidió Jared muy importante. Ya me van a decir, ¿cuál es el precio? El precio normal, si alguien ya entra a la página, es de 200 dólares por el curso. Pero Jared no me permitió que dejara ese precio. Entonces, yo lo que le propuse fueron 100 dólares. Ella dijo que quería impactar a toda su comunidad. No pueden entrar todas. Va a ser un grupo reducido. Y yo acepté hacerlo por 50 dólares en vivo. Este tú lo puedes comprar, pero es grabado. Este en especial va a ser en vivo. O sea, vas a poderme hacer las preguntas que tú quieras. ¿En dónde lo puedes comprar? www.arturoandrade.mx Así ya. Anótale. www.arturoandrade.mx Se llama Paz Financiera. El cuento normal es de 200 dólares. Arturo, para ustedes, grabado, lo va a tener en 100 dólares. Pero a quien lo tome en vivo en el grupo de Zoom, a todos los que sean mis colegas, que estén interesados en enfocarse en generar realmente un negocio, y no solamente quedarnos admirando a los demás de cómo vamos a hacer un negocio y dejar de ser autoempleados, pues bueno, les va a dar un costo de 50 dólares. El grupo es reducido y pueden pedir informes en www.arturoandrade.mx Se llama Paz Financiera. Se llama Paz Financiera. Todo lo que les voy a desarrollar para ustedes, todo lo que voy a desarrollar para ustedes se llama Paz Financiera. Entonces, hay varios cursos ahí. Ahorita aquí que algunos para que no se fueran a confundir. El nombre es Paz Financiera. Entonces, así lo buscan. Es el único que cuesta 50 dólares. Hay reservas. Y fíjate, les voy a regalar otro, porque a mí me gusta mucho aportar valor. Les voy a regalar un curso. Ese curso que yo les voy a regalar, Yare, es un curso que no lo doy yo. No lo doy yo. Me los dan a mí. Pero yo le pedí a la gente que hoy comí con ellos. Yo le dije, yo voy a dar una comunidad. ¿Me podrías también permitirles darles unos accesos a ellos? Y yo lo negocié y me dijeron que sí. Ellos les van a enseñar cómo tú te puedes comercializar y vender a través de las redes. Ellos se dedican a enseñar cómo hacerlo. También trae un costo similar, pero a la hora que tú compres este, te voy a dar el acceso y una fecha para este otro. ¿Les funciona? Ah, ok. O sea, a la hora de comprar este taller de Paz Financiera, nos van a dar el acceso para entrar al otro de cómo vendernos en redes sociales, porque yo siempre les digo a todos mis colegas. Yo tengo colegas que son extraordinarias en sus trabajos, pero desafortunadamente no se saben vender. Y no solamente saberse vender es tomar una buena foto, sino saber vender en serio. Entonces, qué bueno. La verdad que esto me da mucho gusto porque yo sé que aún yo lo puedo hacer mejor y yo lo voy a seguir tomando. Sí, porque este es el segundo paso. Ya sabes hacerlo muy bien, pero no sabes hacer, no sabes venderte y luego contratas a alguien, porque me pasó a mí, nada más te sacan la lana, no lo sabes medir, te cuentean, te dicen que te trajeron leads, pero tú no vendes, ¿no? Y ustedes tienen una gran oportunidad ahorita de vender. Escucha lo que te estoy diciendo y no es un choro. Ustedes van a hacer dinero como pasto después de esta pandemia. Nada más deja que se abra y el que se suba a la ola lo va a agarrar todo. El que se quiera esperando, nada más le va a salpicar la vida, mi gente, por favor. Entonces, este otro, Yaret, y vas a ver que solo, si alguien me dio en otros lives, te vas a dar cuenta que nunca le di eso. O sea, no hubo eso. Eso es para ustedes, eso es solo para ustedes. ¿Por qué es el paso dos? Están preguntando, a ver, el costo normal de este taller de paz financiero que va a tener en un grupo por Zoom, Arturo Andrade, es un costo de 200 dólares, costo normal. El costo que él tiene, si se van a sus redes, lo tiene en 100 dólares, porque es un taller grabado. Pero quien lo tome en vivo, en el grupo de Zoom, va a tener un costo especial. Pero aparte, a quienes sean mis amigos, mis colegas, mis seguidores, a quien le escriba el suro y le diga, le va a dar un costo de 50 dólares. Y aparte, el día del taller de Zoom, les va a otorgar otro link para otro curso, totalmente gratis, a quien haya tomado este taller en vivo, de cómo saberte vender en redes sociales, que es un tema muy importante. Bueno, es algo así. Entonces, estén súper pendientes. Y aparte, ahorita, ahorita, yo me di cuenta que, quiero confesarles algo. Yo, estoy en unos talleres con Arturo, y aparte, no lo he subido a mis redes sociales, pero ustedes después van a dar cuenta. En esta pandemia, yo he tomado tres certificaciones internacionales más en línea. Me he enfocado, agarro mi látex y estoy practicando. Entonces, es momento de invertir en nosotros y de estructurar bien todo. Y como dice Arturo, de ser gente que, a mí en cuanto me digan en sus marcas listas fuera, con permiso, porque yo voy tras. Así que me decías, Yare. Y por eso termina tantísima gente. Y yo creo que lo que le tenemos que copiar a esta mujer es esto. O sea, no se queden viendo, no se queden esperando las circunstancias perfectas, porque no existen, chingamos, no las hace. Y uno va por ellas. Uno va por ellas. Entonces, a quien se va a esperar y se va a esperar, mi gente, no lo hagas. No te esperes. Va a haber, mira, paz financiera. Oye, dime. Perdón, fíjate que hay una pregunta que a mí, que a mí también, de repente, me han hecho respecto a ti. Y obviamente yo, cuando estoy con colegas, sí les digo, no, es que sí. Dice, disculpa una pregunta, tú eres millonario, porque para hablar como hablas, y no aconsejo cursos, de lo que estás diciendo, tú vas a hacer cómo generar dinero a pasto, es porque tú ya eres. Bueno, yo me encantaría que estos minutos Arturo también les comparta quién es, porque igual y a veces hay colegas que apenas están conectando y no saben de dónde viene, lo que ha construido, la cantidad de sucursales que tiene, a la gente, a la cantidad de gente que ha coachado, que yo les puedo decir, nada más que mis colegas no lo permiten, y que realmente en su vida existe un antes y un después de haber estado con Arturo. Y gente tan solo en el medio de la micropigmentación, lo puedo decir, así, yo lo vi, yo lo vi, a mí nadie me contó, ni siquiera Arturo me lo contó, y gente que realmente está posicionada a nivel internacional, y él ha coachado muy bien, y la verdad es que por eso yo me acerqué a él. Pero bueno, a ver, mejor te dejo hablar a ti Arturo. Yo soy como muchos de ustedes, soy un hijo, soy un hermano, soy un papá, soy ex también, ¿verdad? Soy muchísimas facetas, fui un autoempleado, fui una máquina de hacer dinero, fui un estilista hasta mis 30 años, ahora tengo 48 años, y ya grande, ya digo yo grande, ya de 27 años, fue que me, gracias a mis clientes, gracias a gente maravillosa que vio en mi un potencial, y que me ayudaron, porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiese podido accesar a esos colegios. Son los mejores colegios, y las mejores escuelas de negocios del mundo, en donde me ayudaron a cambiar lo que yo pensaba. Yo tenía una manera de pensar de changarro, de tener un salonzote, porque empecé con salones, de tener un salón, o tener una cadena, o tener 10 o 20 salones, o 30 salones, era changarrote, pero nunca me habían puesto a pensar, cómo se hacía la metodología para generar riqueza, y cuando lo pude entender, y lo pude accesar, lo que hice fue traducirlo, llevarlo a mi vida práctica, llevarlo a mi vida práctica, y después de llevarlo a mi vida práctica, es todo lo que pregunten, enseñarle a otras personas, enseñarle a otras personas. No me gusta muchísimo hablar de lo que tengo, porque no me define lo que tengo, pero sí puede ilustrar un poco, porque hay quienes dicen, bueno, ¿y este quién es? ¿Verdad? ¿Este qué ha hecho? ¿Por qué hay quien me quiere enseñar a hacer negocios, y ni un negocio tiene en su vida? ¿Verdad? O me quiere enseñar a ser líder, y no tiene más que 5 empleados, y tiene 10 años con los mismos hijos. ¿Qué tiene otros negocios? Hay quienes tienen 10 años con los mismos, y te quieren enseñar liderazgo, y de ahí no salen. Te quieren enseñar finanzas, y están hasta la madre con sus tarjetas de crédito. Y eso es bueno saberlo. Lo único que yo puedo decirte es, mira, hay gente como Yaret, que llegó a mí por una bendición de Dios, y llegó porque una de sus colegas supo, escuchó, ella supo, y ella te está poniendo en el camino. Este es un camino, este es el camino. Hoy internet te lo dice todo. Tú puedes googlear a Arturo Andrade, poniendo en YouTube a Arturo Andrade, en las redes de Arturo Andrade, te va a salir de todo. Como todos tenemos, ¿verdad? Te van a salir los que son sus fans, te van a salir los que son sus opositores, te van a salir los que no lo conocen. El mundo es de todo, pero lo más importante es que cada uno de ustedes se ponga a investigar quién es, qué ha hecho, pero lo más importante no es qué ha hecho conmigo, sino qué ha hecho con gente, como en este caso Yaret, que te lo está diciendo. Y empecé apenas este año a entrenarla. O sea, ya tenemos, este año tenemos que empezar a tener contactos, llamadas, cursos, este año, unos cuatro meses, cinco meses, que estamos en contacto. Y para mí, mi mejor recomendación, si hay alguien que tomó algo, que es que digan, yo estuve en ese retiro, en esa convención, en esa conferencia, en ese diplomado, yo estuve, y eso impactó mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de ser un desordenada, o desordenado, dejé de gastar dinero a lo pendejo, pude entender cómo se ponía el dinero, y cada quien creció y llegó, hasta donde quiere crecer, hasta donde quiere llegar, paz financiera va a ser la puerta. Y es como en todo, yo siempre he dicho que yo a mí, a mis maestros, a mis masters, a mis profesores, como le quieran llamar a alguien, de que tienes algo que aprender, y realmente te funciona, es digno de admirarse, y digno de seguir aprendiendo, y al menos eso me pasó a mí, yo siempre les digo, cuando yo aprendo un detallito, que yo no hacía, realmente, que me saca de mi zona de confort, y que me amplía tantito la mente, un poquito más, porque no lo sé todo, realmente, sigo invirtiendo en ese paso. Pero bueno, Arturo, tenemos dos minutos, porque Instagram se corta la hora, creo que tenemos como tres minutos. Bueno, aquí vienen estos minutos, y quiero, quiero enseñarte, esto, te quiero compartir esto, que te dije que había un paso, y es cierto, lo hablo mucho, un paso financiera, y ahí, aquí, hay otro programa que tengo, lo puedes ver, con mi página, que te hablo, cómo iniciar un negocio desde cero, cuando no sé ni a qué, sin nada dedicarme, no sé ni a qué, tú ya sabes, o sea, yo digo, ustedes ya tienen una certificación, ya saben, pero hay quienes no saben, ok, bueno, hay una distinción, entre saber vender, y saberte vender, son dos cosas distintas, saber vender, es cuando tú sabes vender un producto, ya tienes a la clienta ahí, y le puedes vender otro de tus servicios, eso es saber vender, y hay que aprenderlo también, porque hay quienes solo hacen la pura transacción, es lo que yo decía, creo yo, a mí se me hace que ya eres máster en eso también, en saber vender, pero esta otra que te dije, es saberme vender, o sea, cómo ahora yo como imagen, como producto, me vendo hacia los demás, que es Cervero quien te lo va a enseñar, Cervero no soy yo, Cervero, como tú, yo tengo otros especialistas, déjenme decirles que Jared, fue mi maestra, quien me abrió los ojos de Instagram, yo no sabía, cenando, no desayuno, comiendo en la playa, estábamos comiendo en la playa, en un receso del diplomado, se me acercó, y me dijo, oye, ¿por qué no estás Instagram? Y me encargo, enséñame, enséñame, y me enseñó, y estoy feliz, fascinado, porque cuando uno está abierto a aprender, no le perdí sus credenciales, ¿verdad? Ni siquiera le dije, ¿cuántos seguidores tiene? Dije, enséñame, ya después vi que era bien famosa, no, pero le dije, enséñame, porque no sé, o sea, no sé, entonces, mi gente, saberse vender, y saber vender. Dime. Es bien complicado tener un Instagram de negocio, no saben el reto que conlleva, porque un Instagram personal donde de repente, ya sabes, enseña, pues es fácil, o bueno, relativamente, yo digo, ¿no? Pero un Instagram donde todo lo que impone, sobre, más allá de todo, es tu trabajo, es un tanto más complicado, es un reto, pero como me gustan los retos, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Y por eso ese día le enseñé a Arturo, yo le dije, Arturo, ¿pero qué onda si tú eres tan fregón y yo te sigo tanto, ¿por qué no? Y me sirvió muchísimo, la verdad, ya te agradezco, no sabes cuánto. esta noche estaré con ustedes. Gracias, y ella fue la que me dijo, Arturo, vamos a hacer un live, te acuerdas otra vez, yo dije, aunque ni los había hecho, imagínate, hace tres semanas, o cuatro semanas, no lo había hecho, esto es tomar decisión, esto es tomar la acción, y no estar pensando, no estar viendo si va a ser, si no va a ser, si se puede, ¿qué hago? Este sábado 7, cuando estemos en la noche, vamos a poder intimar más, saber más de mí, ahí sí me voy a presentar más, ahorita no quisiera hacerlo, quisiera aprovechar el tiempo si alguien tiene alguna pregunta, y quisiera despedirme. Entonces, alguien dijo que se había intentado meter ahorita al sitio web y que todavía no estaba a la venta, el taller, que te manden mensaje en Instagram también. Lo más seguro es que si no está, se llama Paz Financiera, Paz Financiera, si no está, dale unos minutos más, porque yo mandé modificar precios, mandé modificar todo, porque si tú comprabas... se fue el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Sí, ¿de dónde vas? Ay, Arturo, es que se venció la hora y Instagram nos dijo, córtesela. Ya veo. Ok. Mira, ya les puse el link ahí. Le giraste la cámara, Arturo. Ah, ok. Ya les puse el link ahí, también se lo voy a poner. Sí, está bien, ya lo revisé. Tú le picas y te lleva directito, sin escalas, directito ahí. Solamente pones tu correo porque por correo te llega tu link. Por correo y pones tu tarjeta, todo te llega. Solamente un favor, cuando pongan su correo o algo, póngame en Yared. Póngame en Yared, por favor, es muy importante. Para que les den el costo especial. Claro, tienes que poner Yared para que respeten ese costo. Si tú pones Yared, ok, sí te lo respetan. Si no, puede ser que la máquina agarre otro. Porque si llegara a agarrarte el otro precio, con que diga, mira, es Yared, te hacen la bonificación y solamente quedan 50 dólares. Ok. Ok, entonces, creo que el otro en vivo no se quedó guardado por 24 horas. Pero entonces, hacemos un resumen. Va a estar un taller por Zoom con Arturo Andrade el sábado, ¿es qué? Seis. ¿Sábado seis? Sí. Sábado seis, por Zoom, a las siete de la noche, perdón. Sábado seis de junio, a las siete de la noche, por Zoom, es un taller de paz financiera. Está diseñado para todos aquellos que estén próximos a poner su negocio o que ya tienen su negocio y que quieren encontrar esa paz financiera. El costo normal es de 200 dólares. Yo abogué por ustedes y lo dejó de 100, pero a quien lo tome en vivo ese día va a tener un costo de 50 dólares. Porque grabado tiene un costo de 100 dólares. Y aparte, van a poder tener acceso a un link donde nos van a ayudar a desenvolvernos mejor en la venta, en medios y en redes sociales. ¿Vale? Así que este minuto se lo voy a dejar guardado 24 horas. Contacten a Arturo Andrade. Me preguntan aquí, Arturo, que si está diseñado solamente para... ...emprendedor que tenga un negocio, está diseñado. Lo puede decir. Yo el día que fui a Revive, en Mérida, había muchos... ...de cámara. Había restauranteros, había de diferentes damas, estilistas, había micropigmentadores, de muchísimos, de muchísimos damas. Entonces, no solamente es para micropigmentadoras. Que la verdad yo sé que aquí el 90% de mis colegas son micropigmentadoras. Y la verdad yo quiero que las personas que me conocen, que me siguen, quien tomó mi taller de labios, quien ha sido mi alumna, yo veo una constante que es, bueno, ya sé hacer la tarea, ya sé realizar bien cejas, ya sé realizar bien labios, pero no sé cómo estructurar un negocio, bueno, cómo generar una paz financiera y que no solamente seamos unos burritos de trabajo todo el tiempo. ¿Vale? Exacto. Bueno, sí, qué buena pregunta que hicieron. Esto también hago lo mismo solamente para médicos, solamente para doctores. Hago lo mismo solamente para contadores, porque los contadores saben de contabilidad, pero no saben cómo generar un sistema generador de defensa. Son cosas distintas. Ahora, aunque la mayoría de ustedes son de la micropigmentación, si tú quieres incluir o invitar a alguien, una colega, un colega, una pareja, alguien que tiene negocios y no tienen que ver con esto, no voy a hablar yo, yo no voy a hablar de pelos ni de inyecciones, yo no hablo de eso, no sé. Voy a hablar de lo que se tienen que hacer los hot cakes, como es paso uno, paso dos, paso tres. Eso es lo que te vas a llevar, una verdadera sumergida al mundo de lo que es la formación práctica, digerida, amigable, simpática, de cómo administrarte y llevar tus finanzas a un nivel espectacular. De eso se trata Paz Financiera. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, Arturo, de verdad que es un gran placer. Y de verdad, colegas, de verdad que yo estoy seguro que les va a funcionar. Tengo muchas colegas, hace rato escribían que eran 3 y cacho de la 3.45 de la mañana en España. Ahorita deben de ser las 4, 8 de la mañana y estaban viendo el en vivo. No solamente colegas de México, de Ecuador, de Chile, pero todos mis alumnos que se dieron el de labios. La verdad que yo quiero, y qué mejor, imagínense, qué mejor, como dijo Hany hace un rato, Hany dijo, es que quien da recibe más. A mí me dice, ¿y qué ganas, Yaret? Yo quiero que ustedes se vuelvan los mejores porque el compartir enriquece. A mí, en realidad, también es que ustedes, mis colegas, mis amigos, mis alumnos se vuelvan los mejores. Obviamente, a mí también me enriquece, de verdad, muchísimo. Claro que sí. Yo quisiera despedirme con esta historia porque yo creo que con historias aprendemos mucho. Es una historia que me encantó cuando la leí, me fascinó. Es una historia de una niña. Imagínate que tú llevas a una niña, vamos a pensar en la edad de cinco años, ¿no? Cuando están en la flor de ser más inquieta y entran a una heladería. Cuando entran a esta heladería, le compras su helado de dos bolas. Y justo cuando van saliendo y a la hora que la hace así, se le caen las bolas, ¿no? Y volteas a ver a la niña y a la niña y se le cayeron. Pero te sorprende que ves en la entrada de la heladería un anuncio que dice si se le cae el helado a su nena o a su nene, garantía, se lo volvemos a dar. Se te llenan todos de alegría y te volteas y le dices, se le cayó el helado a mi nena. Ah, claro, pero de repente tu nena voltea y ve un póster de cinco pisos. Una, cinco pisos y te dice, cómprame mi helado. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Se lo compras o no se lo compras? ¿Qué dicen? ¿Se lo compran? ¿Qué dicen? ¿Se lo compran o no se lo compran? Pues es que dependes, mija. Lo tiró, el dedo lo tiró. ¿Se lo compras o no se lo compras? No. ¿Por qué? Excelente, bien contestado, Yarete, te felicito. ¿Por qué? Pues yo creo que lo que, bueno, yo tengo un tema de que lo que creo que no te cuesta no lo valoras, y lo que es así de fácil. Yo, a mis clientas, yo les vendo su kit de mantenimiento y mis clientas se hacen responsables de llevar su kit de mantenimiento al pie de la letra. Y yo pienso que así sea simbólico, pero tiene que tener un costo, la verdad. Muy bien, pero, bien, me gusta. Pero aquí no hablamos de costo, porque la niña, a la niña, a la niña no le estaba costando nada. Nada más era de dos y de cinco. Pero déjame decirte algo, qué bueno que no se lo compras, aunque la quieras mucho. ¿Y sabes quién es esa niña? Esa niña eres tú, Yarete, y no me refiero a ti. Todos ustedes son esa niña con su helado de dos bolas, y van de la mano de un papá que se llama papá Dios, y se les caían sus dos bolas, y le dices, papá Dios, ¿por qué no me das un chingo de ingresos, casas, libertad financiera? ¿Y sabes por qué no te los da? Aunque está anunciado, porque se te caen dos. O sea, no puedes con dos, se te caen. Hasta que nosotros no podamos con dos, no vamos a poder con dos. ¿Cómo te das una? ¿Cómo vas a cuidar? Claro, cuando tú puedes con dos, vas a poder con tres, con cuatro, con cinco, vas a poder con una torre de helados, porque ya no se te caen los helados. Entonces, recuerda esto, la vida Dios te quiere dar más helados, pero deja de estarlos tirando por revolver el dinero, por no separar, por no saber cómo separar, por no ponerle atención. Atención en lo que deja y no en lo que apendeja. Atención que, mi gente, ya poner el chip de primero administrar para poder pasar a invertir. Si no, no vamos a llegar. Arturo, ya me están preguntando en qué invierto. Vamos a ver cómo está tu administración para después pasar al tema de inversión. ¿Les late? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arturo, por todo esto. Oye, a ver, entonces, aparte también me vas a regalar un flyer. Yo lo voy a subir a mi Instagram y les voy a etiquetar a Arturo por cualquier tema, que lo contacten inmediatamente también, colegas. Y también en historias lo voy a etiquetar a Arturo para que lo empiecen a seguir. Y si tienen más dudas sobre este taller en Zoom, ya saben, para que tengan el descuento de 50 dólares, lo que tienen que hacer es poner ahí abajito, Yared, o así, una referencia, porque si no les va a dar el costo de 200 o de 100, porque yo abogué por mis colegas y por mis alumnos. Y es muy buena abogada. Yared, muchísimas gracias por este espacio. Te reconozco, en verdad, mucho por lo que haces, por tu comunidad, por tu gente. A todas ustedes, aprovechen las oportunidades que nos dan celebridades como Yared, que nos ponen en el camino que ella empezó a andar y que otras ya andaron. Y que está segura ella, como estoy seguro yo, que si tú te aplicas, créeme que vas a brillar con toda la luz que tiene la capacidad para hacerlo. Ánimo, que sí podemos. Tenemos que salir súper fortalecidos de esta cuarentena y ser una mejor versión. Yo sé que nosotros podemos, y si nos apoyamos los unos a los otros, claro que saldremos con otro chip reinventándonos. Hay que reinventarnos, hay que reinventarnos, es momento. Muchísimas gracias, bendiciones, éxitos, saludos a todas mis clientas, a todos, a todos, a todos, a todos, y a todas mis colegas, y a todas mis alumnas. Gracias, bendiciones, éxitos, y nos estamos viendo, les vamos a subir al fin todo esto, ¿vale? Akira, Mirna, Nancy, Susi, Mundo del Capricho, que está en España, ¿verdad? Dice, Lady, ay no, muchísimos, Lorena, Lady, Paulina, todos, todos, todos. Pues, bendiciones, éxitos, y que descansen mañana, domingo, a descansar, también nos lo merecemos. Claro, bendiciones a todos, nos vemos.